Me encanta esta mujer, me encanta, la veo y quisiera ser su mejor amigo, me encantaría conocerla, me encantaría tomarme un café con ella, la verdad que no soy mucho de tomar café, pero me encantaría sentarme y hablar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén muy, pero muy, pero muy, muy bien. Hoy les traigo una nueva reacción y hoy vamos a reaccionar, vamos a disfrutar del nuevo documental de Nati Peluso, se llama Nati Peluso es trusting her destiny, está trusting, se me olvidó decir trusting en español. Está confiando en su futuro, ella está creyendo en su futuro, confiando, creo que sería la palabra, ¿no? Me gusta, vamos a ver qué tal, vamos a disfrutar de su documental, yo sé que hay otro documental que me pidieron en los comentarios, no sé si era el de Filo News o algo así, así que la verdad que lo traeremos, lo tengo guardado, no crean que yo no leo los comentarios, los leo todos, aunque a veces no respondo, porque es que a veces son muchísimos, pero me da mucha emoción poder tener tantos comentarios, la verdad que feliz, feliz. Bueno, vamos a ver el documental, vamos a ver cómo nos va, me imaginaré que será increíble, me encanta, Nati Peluso. Trusting her destiny. Siempre teniendo su destino, confiando, confiando en su destino. Build one another, proud of the bee, what is it? Hay que ser agradecido con el don que nos dan, que todos tenemos uno. Total. Y también, saber hacerse cargo de ese don. Llevar a cabo esa misión. Está súper bien grabado. ¿Cómo te cuento? Oh, chapter one. Nací en Argentina, viví toda mi infancia en Saavedra. Escuchábamos mucho, mucho piano, mucha música clásica y también como mucha locura, música latina, mucha fiebre y baile. Se le ve en la sabrosura. Se le ve en la sabrosura y lo veo también en la música clásica, ya que pues yo escucho música clásica todos los días por mi trabajo, ¿no? Ya que yo soy bailarín de ballet, por si muchos de ustedes no conocen esa parte de mí. Entonces, la verdad que se le ve bastante en la forma en cómo se mueve, en la forma en cómo interpreta y en la forma en cómo sus canciones están estructuradas a veces. Esa cosa, chiquitita, también. Eso es... Desde chiquitita se notaba que yo era una niña que le gustaba el arte y me salía como muy orgánicamente. Hola a ti. Chao, mamita. Se dice chao. 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 Chao, mamita, chao. Chao. La música siempre influyó mucho en mi manera también de planear mi vida, de elegir lo que quería hacer, de qué camino seguir como artista, qué camino seguir como mujer. Un consejo a mi pasada, que se tomen las cosas con más calma, que al final se va a acostumbrar a todo y que siga siendo como soy, porque la verdad que hasta ahora me está yendo bien, así que no le voy a aconsejar lo contrario. Mudarme a Madrid fue como un antes y un después de mi vida porque me mudé cuando ya estaba buscando como un propósito, como una carrera. Viste ese momento de la vida que decís, bueno, tengo que ir hacia algún lugar. Describiría mi música como atrevida, libre, yo creo que tiene mucho sabor. Estoy totalmente de acuerdo, me encantan esas tres palabras que utilizó, atrevida, libre y con mucho sabor. Es totalmente la descripción de su arte, la verdad. Y concuerdo mucho en cosas que a veces, por ejemplo para mí, yo me fui de Colombia para Nueva York ya hace casi nueve años, ocho años. Y a veces esos momentos, esas decisiones hacen que te forjen en diferentes sentidos, en diferentes cosas de tu vida, que te ayudan a crecer como artista, a la misma vez te hacen perder otras experiencias, ¿no? Pero todo va encajando hacia un futuro mejor, hacia lo que querés, hacia dónde vas. Y a veces hay que luchar por eso, hay que sacrificarse. Si no sacrificamos pequeñas cosas, nunca va a haber un gran beneficio, un gran reward. ¿Alguno les parece demasiado picante, capaz? No, no. ¿Alguno les parece que parecen un delito? Trabajé de muchísimas cosas que no eran del arte. Siempre tuve la fe ciega de que eran trabajos temporales, de transición. Era la manera de conseguir plata para poder hacer lo que yo quería. Trabajé mucho en la calle también, que veía poesía en la calle, tocaba en la calle. Esa época fue súper linda para mí porque por fin sentía que podía trabajar de lo que mi mente creaba y ganaba dinero. Qué bien para ella. Para mí fue un desarrollo creativo súper importante porque a raíz de eso empecé a escribir en verso, lo cual me llevó a rapear. Eran muchas horas en la calle, mucho frío, pero yo estaba feliz. Estaba trabajando en superarme como escritora. Nunca pensé en el precio que podía costar vivir una vida donde el pilar fundamental fuera la creatividad y todo mi trabajo estuviera regido por el arte. Pero es un camino que me vale mucho la pena porque realmente si no hiciera esto, no sé si podría ser otra cosa tampoco. Escuchándola me están dando, me están dando chills, me están dando, ¿cómo se dice? Escalofríos, es que es esa, esa, esa cosa de, ah, de emoción, de pasión. La verdad que me encanta, esta cosa, me encanta ver documentales. La verdad que es una de mis cosas favoritas, me encanta ver documentales, me encanta entender al artista más allá. Me encanta verlo, cómo le salen esas cosas, de dónde crea, de dónde es, por qué es lo que es. Me encanta todas esas cosas porque es lo que nos hace, ¿no? Lo que nos hace personas y siempre es acerca de la historia. La vida se ha dado, si me ven casi hablando en inglés y español, a veces no sé qué es lo que digo. A veces hablo tan mal que a veces, qué pena, qué pena que hablo tan mal. Pero la vida es acerca de historias y todo es acerca de cómo contamos esa historia. Y lo mejor que podamos contar la historia es lo que como más vamos a conectar con todas las personas, con el público. Nunca he pensado que él no iba a lograr algo. Sí que es verdad que tengo momentos en los que me planteo si mi energía está disponible para él. Pero busco la manera. Tengo que hacerlo, no hay chance de no hacerlo. Y a veces ha sido sacrificado, pero siempre lo he logrado. Me encanta esta mujer, la veo y quisiera ser su mejor amigo. Me encantaría conocerla, me encantaría tomarme un café con ella. La verdad que no soy mucho de tomar café, pero me encantaría sentarme y hablar con ella. Sentir qué es lo que siente, qué es lo que la hace mover, qué es lo que la hace sentir. ¿No? Porque me encanta, por ejemplo, hay algo que me gusta muchísimo, haz como bailarín. Es su movimiento. A pesar de que yo soy mucho más de que tiene que ser perfecto y que las cosas tienen que ser como son, ¿no? Porque pues eso es lo que yo hago, ¿no? La perfección en el tipo de ballet. Aunque no tiene nada que ver. Pero me encanta que ella todo lo que hace tiene su movimiento, su cara, su cuerpo, su postura. Todo. Es que mírenla, cómo habla, cómo se mueve. Me encanta todo eso porque es otro nivel de artista. El palpito de la vida te va llevando por donde tenés que ir. Te das cuenta que lo tenés que mantener e impulsar constantemente. Me empieza a molestar, que haga frío en la ciudad. Escucha esta canción, caen todos los dracos. No paro de apagar ese despertador. Me encanta. Es lo más, la bomba. Es una explosión. Es la mezcla de muchas cosas. Sentimientos de música, de armonía, de grandeza. Como le dicen, la diosa. Me encanta la música de background. Yo estoy en un viaje emocional muy intenso por Calambretú, porque cada vez son más fuertes, cada vez domino más mi show. Y también es un viaje intenso de reconocimiento personal, de reconocimiento creativo, de inspiración. Lo primero que recuerdo, como símbolo así, fue cuando me subí un día a un escenario y la gente gritó mi canción. Todo el mundo se la sabía. Yo no estaba acostumbrada a eso. Me sentí famosa, no sé. Fue rarísimo, fue rarísimo. Yo no he hecho la reacción a mafiosa. Déjenme saber si les gustaría que hiciéramos la reacción a mafiosa en los comentarios. Por favor, la verdad que me encantaría. Porque no creo que no, no, no la hemos hecho, si no estoy mal. Lo otro que iba a decir es que, por ejemplo, para mí, cuando me paro en el escenario, yo nunca voy a sentir eso de que la gente sepa mi canción. Porque yo no canto, yo bailo. Y es muy raro que alguien se sepa la coreografía. A lo menos de que sea una coreografía universal, ¿no? Entonces, me imaginaré que sentir eso, que tú digas tres palabras y de un momento a otro, todas esas personas viéndote ahí respondan. Si a veces, yo creo que lo mejor es, para mí lo mejor es el aplauso. Cuando tú te paras y terminas esa, digamos, esa pieza que fue fuertísima, ya sea canción, sea baile, lo que sea, y ves al público y ese público se levanta y te aplaude, esos segundos valen millones. Se los juro, es que miren, de pensarlo me está arizando, me está dando... Eso es por eso, es por lo que vivimos, por estas sensaciones, por estas historias. No sé que estoy pausando esto tanto. Mis esperanzas futuras. Me gustaría, de acá hasta mi muerte, hacer muchos discos cada vez más increíbles y disfrutar mucho haciendo música, que es lo que más feliz me hace, la verdad. Tiene un camino y un porvenir muy lindo. Ahí donde yo, la Celia Cruz, la Gloria Estefan y ese tipo de artistas, creo que es una de ellas. Ella va a ser picante. Ya lo es, pero... Me encantó este documental, sencillo, rápido, al grano, te da muchísimo sin... Con poco, ¿no? La verdad que me encantó, me encantó. Y tienen toda la razón, yo siento que ella tiene todos sus elementos que combinados la van a hacer crecer muchísimo más. Porque tenemos muchos artistas a veces que sí, son muy buenos artistas, pero como que son muy buenos aquí, pero del resto... Pero ella tiene muchísimas cosas que están aquí, ¿no? Y que cuando todas de verdad encajen muy bien, esta mujer va a devorar el mundo. Y ojalá que así sea, la verdad que increíble. Muchísimas gracias a todos ustedes que me han hecho reaccionar a ella, que me han hecho conocerla, que me han hecho verla. Porque, pues, por ejemplo, es difícil cuando estamos en otros países, ¿no? Así que, bueno, nada, espero que estén muy, muy bien. Espero que les haya gustado esta reacción. Y espero que estén muy bien. Y no se olviden de suscribirse si no están suscritos. Déjenle un like, déjenme sus comentarios, déjenme saber una historia de ustedes. Así que, bueno, espero que estén muy bien. Nos vemos. Chao.